Entre los casos resueltos durante la gestión de Telmaldana desde que asumió el cargo de fiscal general en 2014, estable la limpieza del lago Amatitlán. A inicios de 2015, la Autoridad para el Manejo del Lago Amatitlán adjudicó un contrato con una empresa israelí por más de 18 millones de dólares para la compra de 93 mil litros de un supuesto descontaminante aplicable al lago. Sin embargo, luego de críticas y acciones legales que cuestionaron la contratación de la empresa israelí, la vicepresidente Valdetti dio marcha atrás al proyecto. A esto se le suma la desarticulación de estructuras de defraudación aduanera, como en el caso de la línea en 2015, por el que está procesada el expresidente Otto Pérez Molina y la exbecimanataria Roxana Valdetti. En la línea se involucró por corrupción a varios altos funcionarios del gobierno de la ahora preso Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria en una red de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano. El 12 de febrero de 2016 se capturaron a varios altos funcionarios y auditores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, SAT, acusados de favorecer a la empresa Aceros de Guatemala. El 15 de abril de 2016, a casi un año de descubrir el caso de la línea, el Ministerio Público y la CICIG, desbarataron otra estructura de corrupción que involucra a los exmanatarios Pérez Molina y Roxana Valdetti. Capturaron a más de 10 personas por su supuesta implicación en el proceso anómalo de usufructo en la empresa portuaria Quetzal. El presidente Pérez Molina había entregado en usufructo por 25 años un área de 348.171 metros cuadrados del puerto Quetzal a la firma TSQ el día miércoles santo de 2013, un día en el que prácticamente nadie trabaja en el país. El caso Cooptación del Estado tuvo su origen en las diligencias judiciales realizadas luego del caso de la línea en Guatemala, especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas, donde se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que llegaba a estar exmanatario Pérez Molina y su segundo abordo Roxana Valdetti. En septiembre de 2016, el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales fueron señalados por su presunta participación en un caso de corrupción. José Manuel Morales Marroquín habría pedido a su tío Samuel Morales que lo ayudara a conseguir una factura para justificar la compra de canastas navideñas. Las facturas evidencian el pago a la empresa Fulanos y Menganos por la compra de alimentos para una actividad que no se efectuó. En 2017, Iván Velásquez, el jefe de la Comisión contra la Corrupción, inició un proceso junto a la Fiscalía guatemalteca para retirar la inmunidad del mandatario con el fin de investigarle por un caso de financiación indebido durante la campaña presidencial de 2015. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC, habrían solicitado el 25 de agosto la apertura de una investigación sobre el mandatario por mover de forma opaca casi un millón de dólares durante la campaña electoral. Tras estos hechos, Morales ordenó expulsar del país al jefe de la Comisión contra la Corrupción e insistió en que como mandatario tiene la facultad de declarar non grato a un diplomático sin tener la obligación de exponer los motivos de su decisión. Esta determinación provocó un terremoto político en el país y fue condenada por la comunidad internacional. En el caso Caja de Pandora, las pesquisas evidenciaron una red de corrupción liderada por el fallecido Bayron Lima Oliva en el sistema penitenciario, que vinculan al exalcalde capitalino el fallecido Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados. El más reciente caso, conocido como Transurbano, involucra al expresidente Álvaro Colón y a 10 exministros de su gestión por los delitos de peculado y fraude. El Ministerio Público señaló que los exfuncionarios supuestamente incurrieron en irregularidades con la suscripción del Acuerdo Gubernativo 103-2009, que le dio vida a la implementación del nuevo servicio de autobuses que funciona en el departamento de Guatemala. Quisiera que me recuerden como una mujer que solo hizo su trabajo, expresó la fiscal Telma Aldana a días de dejar la jefatura del Ministerio Público, puesto que será ocupado por la abogada María Consuelo Porras.